Con gusto cantar Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues les saluda con mucha felicidad su amiga Marijó Pliego, señorita Tierra Caliente 2017 Y pues bueno, ahorita nos encontramos disfrutando el desfile de Arcelia Guerrero Muy bonito y me encuentro con mis compañeras soberanas Ahorita para que ellas igual se presenten Y pues bueno, muy feliz, muy agradecida por la invitación Es la primera vez que me encuentro por acá y pues bueno, esperemos que no sea la última Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes Les saluda su amiga Diana Estefani Arce Pedrosa del municipio de Tlalchapa Representando a la señorita reina Tlalchapa Es un honor para mí estar en este desfile tan bonito Es la primera vez que vengo y de verdad estoy encantada Espero que sigan las invitaciones y muchas gracias Hola, buenas tardes, gente de Arcelia Mi nombre es Joana Estrada Rayón Reina de las Fiestas Patrias 2017 de Tlalchapa Hola, buenas tardes, los saluda su amiga de Michelle García Galindres Señorita Tlapehuala 70 aniversario Estamos presenciando el desfile de la Ex-Farcelia 2018 Donde claro, están todos invitados a asistir Está muy bonito y esperemos que sea una fiesta divertida Y que todos la disfruten mucho Saludos, gracias Hola, muy buenas tardes, los saluda su amiga Staley Pineda Pineda Señorita Feria del Oro de Coyuca de Catalán Me siento muy feliz de la invitación de la Feria de Arcelia Y muchas gracias ¿Qué tal? Les saluda su amiga Blanca Azucena Almazán Martínez Reina de la Feria del Mango 2017 Me siento muy feliz de haber asistido a este desfile Muchas gracias A los participantes del sector 12 de educación preescolar Quienes también están engalanando este desfile de la Ex-Farcelia 2018 Fuerte el aplauso para ellos y ellas La jefatura de sector 12 de educación preescolar La coordina actualmente la maestra Ana Berta Trujillo Arteaga Conformada por 275 docentes y 3.324 alumnos Es una jefatura de sector que coordina acciones Para ofrecer un servicio de calidad Impartiendo una educación pertinente e inclusiva Garantizando en los niños y niñas El perfil de egreso requerido Para el nivel subsecuente La visión del sector 12 de educación preescolar Comprometido con la niñez guerrerense Para brindar una educación de calidad Agradecemos su participación Engalana Este desfile de la Ex-Farcelia 2018 Bellas señoritas representantes de la belleza De la región de Tierra Caliente De la escuela Tebeta número 65 Que lleva el nombre del señor Rufino Salgado Romano Esta institución educativa de nivel medio superior Es un orgullo para la ciudad de Arcelia Guerrero Y ahí han egresado grandes, grandes profesionistas Que hoy se encuentran inmersos en el campo En el campo laboral Desde las diferentes áreas De la sociedad Necesita Tanto en la política En la cultura En la educación En lo social En todos los ámbitos El CEDEA número 65 Ha incrustado Grandes profesionistas Que son grandes ciudadanos Y productivos De nuestro país No solamente de la región de la Tierra Caliente Actualmente Quien rige esta institución educativa Es el ingeniero Fernando Alvarado Gusto Para quien le pedimos Un fuerte aplauso Como subyector académico El licenciado Marco Antonio Rodríguez Saludos 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 No traigo micrófono Esta llega el micrófono Para que damos la audaz Gracias Y va a ser bueno Muchas gracias El ingeniero Doctor Licenciado Que se desempeñan En esta institución educativa Desarrollando las habilidades Y las competencias De los estudiantes Que en lo adelante Se involucrarán En las instituciones En la educación interior Para elegir Su profesión Finalmente La misión del CEDEA Número 65 Es Proporcionar a los estudiantes Una educación de calidad Técnica e innovadora Que otorguen los conocimientos Las habilidades Valores necesarios Para la formación De jóvenes útiles Y así mismo Para la sociedad Actualmente Existen trabajando En el CEDEA 65 58 Docentes Y 27 Administrativos Haciendo un total De 79 Trabajadores Que están Ateniendo A toda la población Que asisten A cursar El bachillerato Tecnológico Agropecuario Que en esta institución Imparte Eventos De los que ha destacado Este BETEA Número 65 Institución Lídera En actividades Agropecuarias De la región Prestando asistencia Técnica A los productores Agropecuarios Su contingente Con el que participa Son Estandartes Carro Carro alegórico Y la reina Del CEDEA En 185 Tabla rítmica Interpretando Un mambo Agroindustrias Fiestas Calentadas Baile Folclórico Aguas calientes El palacio Póngase ahí Póngase ahí Póngase ahí Póngase ahí Póngase ahí Que lado Así es Como nosotros Nos podemos dar cuenta De las habilidades Y las competencias En los maestros Y los trabajadores Del CEDEA Número 75 De Arcella Guerrero Desarrollan En cada uno De los estudiantes Que diariamente Asisten A estudiar Su bachillerato Tecnológico O de informática En esa institución Que dirige El ingeniero Fernando Alvarado Gusto Vamos a aprovechar También en este momento Están pasando Están pasando Los contingentes Integran El CEDEA Número 75 Vamos a presentar Algunos Miembros De la comuna Municipal Que están Aquí presentes En el Presidium de Honor Agradecemos La presencia De la profesora Agustina Arellano Urzado Regidora de Educación Bienvenida Maestra Guti Gracias por acompañarnos También se encuentra El ciudadano Vicente García Córdoba Regidor De Desarrollo Blas Bienvenido No podía faltar La licenciada Yaxiri Calderón Meláquez Regidora De Seguridad Pública Bienvenida Maestra Carmen ¿Qué le parece Cómo están participando Los estudiantes Del CEDEA Número 75 De manera Espectacular Hemos visto La participación De los gallos Y de esta Hermosa señorita Que interpreta Estas canciones Mexicanas Tan sentidas Por toda La región A pesar de no ser De nuestra región Sin embargo Es el folclor De nuestro México ¿Y qué podemos decir Maestro De este carro Alegórico Que vienen por aquí Un demonio ¿Qué cosa Podemos ver? Forma parte De las tradiciones De las fiestas Tradicionales De diciembre O de las comunidades De las localidades Del municipio De Arcelia Maestra Y aquí Y aquí Vemos El torito Que engalana Este contingente De estudiantes Y trabajadores Del CEDEA Número 65 Gracias Jóvenes Y trabajadores Maestros Y administrativos Del CEDEA De 65 Veamos pues Como la gente De Tierra Caliente Es alegre Se divierte En los toros En los caños En las peleas En los diferentes Eventos físicos En los eventos Deportivos Que se organizan Aquí en la Tierra Caliente Y aquí en Arcelia Agradecemos Al personal docente Trabajadores En general Alumnos Y padres De familia De CEDEA Por participar De igual manera Damos Una calurosa Bienvenida A los participantes De la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 134 Profesor Antonio Sánchez Molina También Esta escuela Secundaria Año con año Se distingue Por su participación Y lo Podemos Observar A través De estos Bellos Vestuarios Que están Mostrando Estas Hermosas Adolescentes Todas las Instituciones Educativas Buscan Presentar Lo mejor En este Desfile De la Expo Arcelia 2018 Vemos Que también Como parte Del contingente De la Escuela Secundaria Técnica Industrial Vienen Dos hermosas Señoritas Portando Con orgullo Un título Que dice Ex Cuarcelia Un lindo Vestido Los sombreros Utilizando Diferentes Artículos Que representan Nuestras Costumbres Y tradiciones Y con gran Orgullo También Viene un grupo De entusiastas Señoritas Con el Las letras De esta Gran Secundaria Actualmente El cuerpo Directivo Está Integrado Por la Maestra Marbella Lara Treviño Por la Profesora Magnolia Berrún Salgado El Profesor Francisco Sánchez Benítez Y por el Profesor Iderfonso Berrún Salgado Quienes Tienen a su Cargo La Gestoría Académica Y Administrativa De esta Gran Instituto La Escuela Secundaria Cécnica Número 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 Tiene como Misión Brindar Educación Integral Formativa Considerando La Dirección Tiene como B Gracias.